Para entender un poco a veces la lógica del tiempo en que vivimos En Córdoba se está desarrollando un juicio muy importante a dos ojeros y un fumigador Donde entre otras cosas se está cuestionando el modelo ojero de la Argentina Toda la enfermedad, todo eso que trae La otra vez yo me fijé en Clarín, si había salido algo y no salió nada Vamos a ver ahora si salió algo Entonces estamos en la página de Clarín, ves que es la página de hoy Hoy es, ¿dónde está? Acá, 27 de junio Fíjense, aparece Moyano, España y Portugal, es la página de hoy Entonces, vamos a colocar acá Fumigación Córdoba, a ver qué salió ¿Saldrá algo? Salió, jugada más fuerte de Moyano Moyano, ¿qué tendrá que ver con la fumigación en Córdoba? No sabemos En el resto de Aptengue, bueno Pero no sale nada a este juicio que se está llevando a cabo ahora Si colocamos Fumigación Córdoba Que es del barrio Ituzangó, anexo ¿Habrá salido algo? Abajo, Argentina Solidaria Salió algo, pero es del año 2005 O sea, no tiene nada que ver con el juicio que se está llevando a cabo ahora Si vamos al diario La Nación LaNación.com Ven que es el diario de hoy Ven, está Moyano Puedo seguir con esta bromeadora La primera gremia El Moyano Bueno Está todo, perfecto Si vamos acá y buscamos Fumigación Córdoba Fuertes críticas del FOSATO en el Congreso Pero esto es del año 2010 Del año 2012 Córdoba Juicio por fumigados contaminados Acá Sí Aparentemente esta es la única Del 11 de Junio ¿No? Porque del 15 de Junio No Jornada de Palma del Campo Y es del 2008 Aparentemente esta es la última La ULU que publicaron en La Nación Bueno, por lo menos aparece algo en La Nación ¿Y qué apareció en La Nación? Apareció 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas Eso es lo que aparece en La Nación de hoy Y para ver un poco Todo el modelo argentino Si vamos a Tiempo Argentino Tiempo Argentino publicó El 24 de Junio Y dice Clarín y La Nación tapan un juicio Por contaminación con agroquímicos ¿No? La nota es extensa Este Fíjense 11 de Junio El primer productor El primer juicio Judicial de la historia ¿No? Ven que es bastante larga la nota Yo igual Dejo los links ahí Ahora De todo esto Hablan de una Comisión polémica El 25 de Enero pasado Oficialidad de Pueblo de La Nación Emitió una resolución En que cuestionó el trabajo La Comisión Nacional Y habla de la Comisión Nacional Investigación de Agroquímicos Del año 2009 Aparentemente No hizo absolutamente nada ¿No? Y consultado por este diario La CNA contestaron Que la Comisión Se reúne con menos Regularidad que antes Cada dos o tres meses Pero se está reuniendo Bueno Es lo único que hace Esta Comisión De Cristina Fíjense lo que dice acá De Carrasco ¿No? No van a decir nada Es que generó Un problema político Ellos se convirtieron En una especie De contrapunto De lo que nosotros Enunciamos Bueno Esto habla de Calín y La Nación Ahora Este Bueno Acá dice que El Ministerio de Agricultura Y de Senasa No respondieron a la consulta De Tiempo De Tiempo Argentino Pero uno se quedaría Preguntando Y El Poder Político ¿No? Cristina Y todo eso Hace algo con esto ¿No? Este Pareciera como que La culpa Es de Clarín y La Nación ¿No? Inclusive acá dice Clarín y La Nación Que tienen a este Que tienen este Que son socios En Expo Agro Y todo eso ¿No? No dice nada De Cristina Apoyando a Monsanto Nada de eso Digamos que es un poco Para ver Es que es un tiempo Un tanto confuso A veces internet Nos puede ayudar Para encontrarle La vuelta A algunas cosas Solo eso Este Si La idea es que Generemos Nuestra propia Nuestro propio pensamiento Que pensemos Con nuestra propia cabeza Y que Defendamos Los bienes comunes Que podemos Chao Hasta luego